A unos días de que finalice 2018, la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral, INE, ya tiene definido cómo será distribuido el financiamiento a los partidos políticos para sus labores durante 2019. Tras su contundente victoria en los pasados comicios Movimiento Regeneración Nacional será la institución política que reciba más recursos. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador percibió 649 millones de pesos para su ejercicio durante la elección en la que ganaron la mayoría legislativa. Sin embargo, para 2019 Morena recibirá 979.113.415 pesos. El segundo partido que más recursos obtendrá el año entrante es Acción Nacional, PAN. Para su ejercicio fiscal contará con 900.849.651 pesos, lo que significa que su partido tuvo un recorte de 462 millones luego de que se aliaron con el Partido de la Revolución Democrática, PRD, para intentar ganar la presidencia, pero apenas alcanzaron unas gubernaturas y alcaldías. Memo apruele la Comisión de Prerogativas Distribución del Financiamiento a... El Partido del Trabajo tendrá 5.205.645 pesos para 2019, 5.564.355 menos que en 2018. El Partido Verde Ecologista de México contará con 403.969.400 pesos, 174.230.600 pesos menos que el año anterior. De acuerdo con Breaking, los perreristas son los más afectados, y aunque hace un año contaban con un buen número en las cámaras legislativas, tras su alianza con el PAN, el PRD recibirá 389 millones, mientras que en 2018 obtuvo 773 millones de pesos. El INE detalló que el presupuesto total que repartirán a los partidos políticos el próximo año será de 4.965 millones de pesos. Con información del Sol de México, Animal Político y Breaking Photo, tomada de Forbes anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.